Enfermería es consciente de cómo el uso de las nuevas tecnologías facilita el trabajo diario y por eso el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha impulsado la creación de cuatro APPs dirigidas al colectivo. Se trata de dos escalas para prevenir el riesgo de caídas, una para medir el dolor y la otra para valorar el riesgo de úlceras por presión en personas encamadas. Esta es la primera acción fruto del convenio firmado recientemente entre CECOBA y la empresa BioCAPAX, de desarrollo de software sanitario. Es un proyecto ambicioso, totalmente abierto, donde poco a poco iremos incorporando todas aquellas necesidades profesionales que nos vayan presentando los colegiados. La escala EVA de medición del dolor y la escala Downtown, sobre el riesgo de caídas en adultos, ya están disponibles en las páginas oficiales para iPhone y Android, también en las webs de CECOBA y en los tres colegios oficiales de la comunidad. Crear una herramienta que permite al profesional usar escalas que están aprobadas internacionalmente y muy consolidadas, junto con la documentación que apoya el uso de esas escalas, de manera que sea muy accesible para el profesional, sin tener que buscar el viejo método del papel. El proyecto ha contado con el asesoramiento científico de la doctora Manuela Domingo y la colaboración del Hospital General Universitario de Alicante. Lo que se persigue es facilitar a los colegiados unas herramientas tecnológicas para garantizarles que su trabajo lo puedan hacer en las condiciones de máxima calidad. De esta forma, tanto desde una tablet como desde un teléfono móvil, la enfermera puede acceder de inmediato a la escala que necesite. A finales de octubre se pondrán también en marcha las aplicaciones BrandenQ para medir el riesgo de úlceras por presión y la escala Antidanti sobre el riesgo de caídas en niños.